Este día 11 de diciembre recordamos el nacimiento y la vida de Matt Britt Nilsson. Nació el 11 de diciembre de 1924. Falleció el 19 de diciembre del año 2006. Matt Britt Nilsson fue una actriz de cine sueca de las décadas de 1940 y 1950. Nilsson nació en Estocolmo y se formó allí en Escuela de Teatro del Rocha al Dramatic Theater. Apareció en tres películas de Ickman Berman. También apareció en la película en inglés A Matter of Models de 1961 dirigida en Suecia por John Cromwell. En el año de 1951 se casó con Pierre Gerhardt, director de teatro e hijo de Carl Gerhardt, un destacado cantante sueco que le sobrevivió cinco años. Matt Britt Nilsson murió en Cannes, Francia a la edad de 82 años. Su muerte, que no fue ampliamente informada fuera de Suecia, fue confirmada por John Asp, director ejecutivo de la publicación en línea Ickman Berman Face to Face. No se anunció ninguna causa. Esto fue Parte de la Vida y la Historia de Matt Britt Nilsson, recordando este día 11 de diciembre la fecha de su nacimiento. Después de la serie 21 de diciembre la crema del Right metadata. Gracias por ver el video.